¡Puerto Rico! ¡De regreso Puerto Rico gana! En este momento nos vamos con uno de los juegos que más le gusta a usted. ¡Vamos para los sumos! Gracias a DirecTV, J.D. No dejes que el vacilón en tu casa. Únete hoy a DirecTV para seguir con lo mejor en entretenimiento. ¡Direct TV! Oye, se acerca una noche de gran entretenimiento y nadie más se sabe de eso que DirecTV. Hoy gana uno, pero también ganamos todos porque DirecTV, mira, el entretenimiento es para todos. Y tengo por aquí el primer participante. ¿Cuál es tu nombre, papá? Steven. ¿Steven de qué pueblo? De Macao. ¿De Macao? La gente de Macao. Mi gente de Macao. Yo estudié ahí desde la escuela Rufino Vigo. Desde la escuela Rufino Vigo. Mira, ¿y con quién andas, mediste? ¿Con tu familia? ¿Y tú eres soltero, casado? Soltero. 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 Por aquí tenemos a... ¿Su nombre? Ricardo. ¿Ricardo de qué pueblo? San Juan. ¿De San Juan? ¿Y con quién andas hoy? Con mi amistad. Mira, esto es bien fácil, chicos. El ganador se va a llevar 200 dólares en efectivo. Vamos a ver los sumos. Aquí tenemos a DJ Choco. DJ Choco va a ser el árbitro especial. Choco, esa camisita está apretadita. Mira. Señala ahí. Espera ahí, Choco. Señala ahí. Choco está más apretado que una tuerca submarino. Choco, el primero que eche dos canatos se lleva los 200 dólares. Ahí está el árbitro especial. Vamos arriba en 3, 2, 1. Por 200 dólares. Comencemos. Comencemos. Ahí está, señores, señores. Ahí está, señores, señores. Gardeando. Y, 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 y. ¡Fua! ¡Fua! Ahí está DJ Choco. Ahí está el árbitro especial. El árbitro especial. Ahí está el árbitro especial. Y, y, y. Ahí está. Los sumos. Estos sumos están agresivos. Estos sumos están agresivos. ¡Ay! Ahí está. Movió el canasto, señores, señores. Se han dado con el canasto. Y recuerda que para más risas y todo el entretenimiento, Directivite tiene cubierto con planos de 26, 99. ¡Lleva a un en rojo! ¡Lleva a un en rojo! ¡Vámonos, Choco! ¡Vámonos! ¡Lleva a un en rojo! ¡Choco, míralo allá! ¡Ay! ¡Era, Rayo! ¡Está agresivo! ¡Tapón! ¡Y, y, y! ¡Y! ¡Esto sumo está agresivo! ¡Esto sumo está agresivo! ¡Ahí está Choco! ¡Ahí está Choco! ¡Ah! ¡Y, y! ¡Ahí está el azul! ¡El azul va a tirar! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Se empató esto! ¡Vamos a ver! ¡200 dólares! ¡Se empató esto! ¡Se empató esto! ¡Se empató esto! ¡Esto sumo está agresivo! ¡Esto sumo está agresivo! ¡Ay! ¡Se empató esto! ¡Señoras y señores! ¡Este juego ha estado espectacular! ¡El primero que eche uno es el ganador! ¡Rápidamente! ¡Ahí está lo sumo! ¡Por 200 dólares! está apretada la cosa le están tirando con dos están agotados el ganador es rojo 200 dólares felicidades mi amigo te llevaste los 200 dólares sigo con el juego vámonos para el carrito de selecto somos 100% puertorriqueños como tú y recuerda que en supermercados selectos puedes almorzar calientito y disfrutar de nuestros deliciosos postres supermercados selectos oye toda la variedad que necesitas en supermercados selectos el rey de las carnes de supermercados selectos tengo por aquí a Abigail Abigail buenas noches mi amor hola buenas noches de que pueblo tu eres de Humacao de que área de Humacao y de Yabucoa esa es mi área el área este Yabucoa, Humacao, Junco Las Piedras mira, facilito a mí me encantaría que este carro repleto de compras gracias a selectos tú te lo lleves para Humacao me encantaría a ti también, ¿verdad? pero tienes que lanzar el carrito ven para acá mi amor a Abigail ven para que te voy a explicar tú tienes que llevar el carrito hasta aquí si tú logras que el carrito llegue aquí tú te vas a llevar la compra para tu casa vamos para allá vamos para allá Abigail ok por la compra de selectos mi amiga de Humacao mira todos los productos que tienes selectos al mejor precio selecto tienes mira todos los productos Abigail ¿estás lista? a la cuenta de tres conmigo señoras y señores por el carrito repleto de compras a la cuenta de tres me encantaría que te lo llevara a Humacao voy a ti a la cuenta de tres a la una a las dos y a las tres ahí viene va bien va bien va bien va bien ahí tienes una fuerza brutal un besito Abigail un besito mi amor gracias por estar con nosotros mira en este momento en este momento nos vamos con uno de los juegos favoritos todos ustedes podría llevarte hasta 500 dólares comenzamos con el juego gracias a nuestra buena gente de MMM aunque se te acabe el tiempo con MMM estás cubierto Y recuerda que MMM te cuida bien así que solo tienes que preocuparte por agarrar todo ese cash MMM caminamos juntos tengo por aquí a Lilian Lilian buenas noches buenas noches mira Lilian ¿de qué pueblo tú eres? de Ciales de Ciales ¿con quién andas? con mi hija mi yerno mi nieto ¿cuánto tiempo es de Ciales aquí a Telemundo? como 24 mira mi amor Lilian mira lo que vamos a hacer yo tengo aquí el money machine el cash machine yo tengo 500 dólares allá adentro yo te voy a dar unos ciertos y falsos a ti tú me contestas con cada cierto y falso que tú me contestes correctamente tú te vas a llevar 10 segundos la oportunidad de que estés acá adentro ¿ok? o sea que entre más cierto y falso tú me contestes correctamente te puedes estar más adentro allá y obviamente vas a tener más oportunidad de ganarte más chavito ven para acá mi amor mira voy primero por los primeros 10 segundos Lilian Lilian tú me caes bien ¿lo sabes? sí tú eres como buena gente bien chévere mira Lilian vamos con el primer cierto y falso Lilian Odín el padre de Thor desterró a su hijo al planeta Titán ¿eso es cierto o falso? cierto ¿eso es qué? cierto ¿es qué? cierto ¿qué? falso ¡falso! ¡muy bien falso! ¡fálico ganado! falso vamos para el otro el archipiélago panameño del mar caribe en el que habitan los indígenas cuna se llama San Blas ¿cierto o falso? cierto cierto muy bien tiene 20 segundos muy bien Lilian lleva todas por los últimos 10 segundos para que tengas un minuto completo allá adentro ¿en qué país? ¿en qué país? el país que tiene mayor longitud de costa es Canadá el país que tiene mayor longitud de costa es Canadá ¿eso es cierto o falso? falso te lo voy a repetir el país que tiene mayor longitud de costa es Canadá ¿cierto o falso? falso te lo voy a repetir el país que tiene mayor longitud de costa es Canadá ¿cierto o falso? cierto 100 a los 60 segundos es que no lo había escuchado no lo había escuchado aguanta aquí su dele vamos para allá adentro vamos para allá adentro señoras y señores uno de los juegos que más le gusta hay 500 dólares volando allá adentro gracias a nuestra buena gente de MMM y recuerda que pasa lo que pasa si estás con MMM ya ganaste ok estamos listos en pantalla Lilian mira no puedes coger del piso pero todo lo que cojas aquí te lo echas aquí, acá, donde tú quieras son 500 dólares volando estamos listos en 3 2 1 vamos por el dinero Lilian gracias a MMM Lilian mira stop maestro stop 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 fue que se me olvidó prender la máquina estaba para acá pero pasa lo que pasa si estás con MMM ya ganaste ponme en pantalla el tiempo y comenzamos comenzamos ahora sí Lilian dale Lilian voy a ti Lilian tiene 60 segundos así Lilian dale, dale con el pie dale Lilian 500 dólares Lilian échatela aquí Lilian échatela aquí son buenos, son buenos con el deseo de MMM caminamos juntos ahí está Lilian Lilian dale tienes 33 segundos Lilian dale Lilian dale Lilian ahí está Lilian Lilian tiene está cogiendo dinero Lilian tiene una estrategia dale Lilian dale Lilian ahí está Lilian echando los chavos para arriba dale Lilian dale Lilian 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 tiempo Puerto Rico gana y aunque se acaba el tiempo con MMM estás cubierto Lilian ven para acá Lilian Lilian ven para acá mi amor yo voy a contar el dinero contigo pero ahora vamos a una pausa y vengo contigo esto es Puerto Rico gana Puerto Rico gana luego de la pausa seguimos regalando mucho mucho cash en Puerto Rico gana Puerto Rico gana toda la semana con Alex DJ con Alex DJ 22 23 y